¿Cómo están todos jóvenes? Ah, no, bueno Llámenle a los bomberos que se está quemando Y... Esta noticia a mí me sorprendió Y me vine corriendo a decirlo Jóvenes, se lo tenía que decir Ah, no, bueno No sé cuándo pasó Esta semana, el mes pasado Pero lo que sí está sucediendo Y que me acabo de enterar Es que Badabun ¿Sí conocen a Badabun? Eso de que es un pareja Ah, no, bueno, vamos Todos sabíamos que eso era Más mentira que la Rosa de Guadalupe Y mira Que el niño que se aventó O sea, te quedas Ah, no, bueno, Rosa de Guadalupe ¿Quién te hace esos guiones? ¿Acaso es Vox? Uy, uy Perdón, tranquilos, tranquilos No lo dije, no lo dije Vamos, vamos, hombre Jóvenes Está grave esto, jóvenes Todos sabemos que Super Mario Bros El de Nintendo El de tin, tin, tin Tin, tin, tin Tin, tin, tin Tenen, tenen, tenen Tenen, tenen, tenen Tin, 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 tin Es un juego complicado Porque ahí no hay Como los Marios actuales Que si te vas a caer al hoyo Te agarras de la De la esquinita y Y tin, tin Vuelves a brincar Este, compa Ah, no Ah, no, bueno Aquí en este Mario En el Mario Bros En el primerito Ten, ten, tenen, ten Tenen, tenen, tenen Si te caes Te caíste, carnal Ya no hay manera Ya nadie te rescata No tienes un brinco secundario Es complicado el juego Y hay unos vatos O sea Como yo No Claro, si yo Yo pudiera hacerlo Solamente necesito un poco de práctica Hay unos vatos Bien perrones Que hasta le hacen Esos vatos perrones Lo pasan en cinco minutos, carnal En cinco minutos, carnal Y ahí están los videos en internet Son conocidos Los pasan como Como en catiza Hasta de espaldas Crank, crank Van brincando O sea, tan perrones los vatos Tan perrones para jugar el Mario Bros Y son famosos Y tienen récords Y son reconocidos Ah, no, bueno, jóvenes Ah, no, bueno Ay, tus hijos lloran Jóvenes 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 Badabun Tomó varios videos De estos compas No bueno No bueno Tomó varios videos De estos compas Y los puso Dice que el vato Estaba comiendo pizza Y tomándose un refresco Diabético Mientras comía la pizza Para los ciclistas El tomate La fortaleza De los músculos Y el refresco diabético El vato Aparte Estaba jugando videojuego Hasta Y estaba haciéndolo En cinco minutos Ay Ay, jóvenes Tienes que tener Una concentración Tipo ninja Para poder pasar eso Y no hablo Del gamer, eh No me vengas Oh, es que Fortnite No, jóvenes No, hombre Eso no Mario Bros, compa Programmers De veras, jóvenes De los de veras, jóvenes De los de la vieja guardia Pues El vato Se robó los videos De los programmers Los editó Y según él Lo jugó él, carnal Lo jugó él Ahí puso su video Pasando Mario Bros En cinco minutos El vato bien tranquilo Comía pizza Su refresco diabético Y seguía jugando, carnal Seguía jugando Según él Según él Y Los programmers Por algo son programmers Y empezaron a buscar Las similitudes Te voy a poner En la descripción del video No del Barabun Este tú lo buscas A mí ese no me interesa, carnal Te voy a poner En la descripción del video En la descripción El video De donde lo descubren Donde te explican Los minutos Los brincos Los segundos El robadero De los otros programmers No, bueno, carnal Es como Si yo De pronto Me pongo a bajar Videos Y no pongo Y pongo que soy yo Y digo Yo Pasé tal videojuego En un minuto Pero este vato aparte O sea A lo mejor Algunos gamers lo hacen ¿No? Como bajar campañas Y subirla para ellos O cosas así Pero Bueno Al final Yo he subido partidos De muchos de ustedes Pero las firmo Guadayama Cratitos Tal vato Mira lo que encontré Pero este vato Buscó los records De internet Los records Records Perrones Y los uso Los subió Para él Que él Lo estaba haciendo Eso está bien grave Carnal Está bien grave Carnal Es como si De pronto Bajas un video De internet Del vato De los 100 metros Te estoy poniendo Un ejemplo Muy Pero muy Equivalente El vato Este jamaiquino ¿Cómo se llama? El que ya se retiró El que juega a fútbol Creo que todos Lo conocen Menos yo Porque no me acuerdo De su nombre Pero ese vato Que está bien perro Que todos vimos En las olimpiadas Que corre En catiza Que después Se fue a jugar fútbol El cerebro ¿Por qué no me dices Cómo se llama? Si hasta nos cae bien Bueno se me olvidó Su nombre Ese vato Supongamos Que baja su video Recorta su cara Con edición Y se la pone Al corredor Y sube el video Diciendo Convencido Al 100% Que él ganó La olimpiada No bueno Agárrense Es lo que hizo Carnal Es como si el Monterrey Le hubiera robado El campeonato Al Américo Ah bueno Eso sí pasó Bueno ya no lo voy a repetir Porque se siguen enojando Cada, cada momento Sobre esto Bueno jóvenes Ahí está la noticia Me sorprendió mucho Ahí está el No sé si ustedes No entienden Lo que hizo La magnitud Es Es grande el P2 Es grande el P2 No dije P2 Dije P2 P2O Es grande O sea No manches Te tragaste Un No sé Una olla de frijoles Puercos Y después te agarraste Haciendo P2O O sea P2O Toda la noche Carnal Y la madrugada Y tres días después Yo no sé Pero los gringos Están bien enojados Compas Están bien enojados Los gringos Porque esto es un canal gringo El que los descubrió Y hasta dicen No los mexicanos Los mexicanos Esto O sea Nos afecta hasta nosotros Porque nos están Tachando De como si fuéramos Tramposos Los mexicanos No somos tramposos Nunca arreglamos partidos De fútbol Nunca pasa eso En la historia De México Pero bueno Jóvenes Ahí está el asunto Te voy a poner el video En la descripción A No Bueno Gracias Total